Bueno familia, noticia de última hora, el dicta se hace el que no sabe, se hace el que no es con él o trata de cambiar las cosas cuando realmente sólo hay una gran realidad que él es parte de todo eso y que esas preguntas cuando se las hacen él trata de mirar para otro lado o de que no se sepa que él tiene algún vínculo con ellos pero no es más que el tío favorito de los narzobris, de los sobrinos de Silita porque en una entrevista que le hicieron al dicta de Miraflores le han preguntado Nico dicta cuando el miércoles dijo acerca del canje que hubo entre el gran país que se acordó con el gobierno de la administración actual del gran país el primero de octubre el régimen Rorohit sacó a seis empresarios empresarios, que este fue otro de los cuentos del dicta de Miraflores empresarios y un marín del gran país mientras al dicta le entregaron los narzobris de Silita, de él, que son bien narzobris hubo un intercambio entre estas dos partes por personas comunes y corrientes y narzobris como normalmente se hace dice él esto es la primera vez que el dicta se refiere a este momento asunto que generó numerosa interrogante de Venezuela y no había recibido respuesta alguna hasta hoy pues le consultaron acerca del destino, el paradero de los sobrinitos de Silita Frankie y Efraín luego de ser librados por el por donde se encontraban él respondió haciéndose el ajá no sabría decirte cuál es el destino de las personas de cada una de estas personas pero bueno forman parte de acuerdos que normalmente los gobiernos llevan la apuesta estos señores que que son los narzobris de él ahora andan tranquilitos por ahí como como si no hubiese pasado nada le hicieron esa pregunta al dicta se hizo el el de la vista perdida el que la cosa no es con él el que bueno ustedes saben cómo trabaja este señor ustedes saben cómo se mueve pero esto es información y esto lo tenías que saber hasta las horas del día qué pasó con los narzobris Silita y Nico la pregunta que el dicta quiere mirar para otro lado y no recordar este momento que sin duda siempre trató de mantenerlo alejado de él a pesar de que él es miembro de todos estos grupos especiales grupos fantásticos de los solecitos pero familia así están las cosas esto te lo quería traer a estas horas del día muy atentos porque para más adelante estaré compartiéndoles noticias de unos jugueticos que compró el dicta y sabremos de qué trata todo esto gracias por llegar hasta este punto compartir multiplicar y extender unirte todos los días más a este llamado de libertad ser parte de nosotros y si llegaste a este punto es porque quiero oír la frase del día la frase del momento que es la siguiente somos únicos en este mundo somos diferentes cada uno forma parte de un universo y de un mundo que internamente es otro mundo somos tan diferentes pero lo único que nos puede unir es el amor la unidad es esa llegar a ese punto exacto donde todos nos miremos y reconozcamos que somos valiosos que valemos la pena que somos grandiosos que si podemos somos tan diferentes que somos muy parecidos esa es la cuestión porque entre tantas diferencias hay mucha similitud en cada uno de nosotros pero esa similitud es la que nos hace ser cada día mejores gracias por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima y hasta una próxima y hasta una próxima y hasta una próxima